Buenos días a nuestros seguidores, les saludamos desde el paso lateral, nos hemos movido a este lugar y efectivamente para informarles a ustedes sobre un accidente de tránsito que se ha vivido en este momento. Como ustedes pueden ver este vehículo de transportes Ecuador con placas HAA3694 se ha ido en contra de esta vivienda, como se puede observar acá, este vehículo rojo ha sido afectado en su totalidad. Ahí estamos viendo, este vehículo es de placas PWL0849, de eso es lo que más o menos nosotros estamos observando aquí, aquí están las personas que me parecen involucradas en este accidente de tránsito, aquí en la calle Pacayacu y en el paso lateral. Aquí podemos observar ya la Policía Nacional realizando el trabajo, vamos a ver si es que nos movilizamos un poquito acá para que puedan observar ustedes efectivamente al jefe de tránsito para que nos informe de cuál ha sido el inconveniente que se ha tenido por este vehículo. ¿La ruta de transportes Ecuador cubría Tena a Ambato? ¿Qué frecuencia? Sí, justamente cubría la frecuencia desde el Tena, su destino final hacia Ambato, de la cooperativa de transporte de Ecuador. ¿Los pasajeros qué han pasado con ahí? En el momento de la llegada de la Policía Nacional, los pasajeros ya estaban en la parte de abajo, o sea, ya sobre la vereda, y quienes van a trasladarse hasta su destino final en otro medio de transporte público. En este momento la Policía está haciendo las perillas correspondientes. Así es, personal especializado del CIAD está realizando las mediciones que requiere el caso en este tipo de accidentes para poder determinar el lugar exacto desde donde se produjo el impacto, de donde se produjo el accidente, y posterior a eso poner en conocimiento de la autoridad competente, en este caso de Fiscalía, cuáles fueron las causas basales para que se produzca este hecho. Los vehículos obviamente serán retenidos. Así es, posterior a que se realice todo el procedimiento policial por el personal especializado, los vehículos son ingresados hasta los patios de retención vehicular, el vehículo automóvil será trasladado en una huincha, y si es que las condiciones técnico-mecánicas son las óptimas, y el vehículo puede movilizarse por su fuerza motriz, será trasladado por sus medios hasta la jefatura de tránsito. Listo, muchísimas gracias. Es lo que la explicación que les da. Bueno, vamos a ver si es que escuchamos un poquito, a ver qué es lo que ha pasado. Estamos en vivo en directo, es el propietario del vehículo, si nos puede informar, ¿qué habría pasado, señor Buenas Ciertas? Es un choque por la parte de atrás, al intentar entrar para acá a la junta de calificaciones, el bus me choca por la parte de atrás. ¿Es del propietario del vehículo? Del rojo, sí. ¿Fue bastante fuerte el impacto? Sí. Bueno, yo traté de entrar para acá, para la izquierda, y el choque, yo solo sentí el golpe nomás, y que me arrastró hasta allá. ¿Pero fue bastante fuerte el impacto? ¿El vehículo fue a grande velocidad? Me imagino que sí, para que me lleve hasta allá. Claro, porque si venía despacio, no creo que hubiera sucedido lo que ha sucedido. ¿Está con algunos responden en su oído? Ah, pero no es cosa grave. ¿Más por el susto? Más es el susto por el golpe. ¿Usted estuvo solo? Solo, solo estaba en el carro rojo. ¿Qué le han dicho? ¿Cuál es el procedimiento? A ver que llegue el dueño del bus, para ver cómo sí se arregla el choque. Para ver que paguen los arreglos. ¿Más o menos la causa, exceso de velocidad? Debe ser exceso de velocidad, porque yo traté de entrar, y el impacto yo no me di cuenta del bus. ¿Él venía con dirección a Ambato? Claro, con dirección a Ambato. ¿Su vehículo está totalmente afectado? Está dañado, como pueden ver, está destruido la parte atrás y adelante también está golpeado. ¿Cuánto será el daño? No sé, ya estamos aquí con un mecánico para ver cuánto estima el daño. ¿Usted llegará a un acuerdo, tanto personal como el proceso legal? Esperemos que sí, solo esperamos al dueño del bus, para ver qué acuerdo tomamos. ¿Ante todo, se irá a un centro de salud para la revisión de su cuerpo, de su trauma interno? Luego es posible que me vaya. ¿Cuál es su nombre? Gai Bordubal. Ahí estábamos escuchando al propietario del vehículo. Ha llegado nuestro compañero Pablito también a la escena. Vamos a ver un poquito si nos movilizamos a la parte interior de este accidente de tránsito, para que ustedes puedan observar un poquito. ¿Sí podemos pasar a hacer una estomita? Claro, sí. Chévere. Aquí estamos observando la escena de este accidente de tránsito. Como podemos observar, el vehículo ingresó hasta de la vivienda, destrozó este techo que está por aquí. Y también aquí están las placas PWL0849, es el accidente de tránsito que se ha dado por acá. Casi ha ingresado a la vivienda el vehículo, como pueden observar. Esta unidad número 72 de Ecuador, ¿no? Así que es lo que les hemos querido comentar, amigos, para que ustedes puedan conocer de primera mano de este accidente de tránsito. Vamos a ver si es que conversamos un poquito con la persona. El propietario de la casa, donde los vehículos se encuentran en este momento, asustado por el impacto, ¿no? Sí, es realmente penoso que este tipo de situaciones se sigan presentando, ¿no? Realmente la cuestión es prevenir, más no buscar culpables. Es importante que en este caso se hagan eco las autoridades, ¿sí? Con la mejor manera de prevenir. No es la primera vez. Gracias a Dios, no pasó a mayores, son daños materiales. Pero si bien es cierto, es importante recalcar la cultura que debemos tener como conductores. Muchas gracias a ustedes, a los vecinos, que nos pudieron avisar en su momento. Pero eso les podemos decir, ¿no? Gracias a Dios no hubo daños humanos. Si bien es cierto, no estuvimos nosotros en el lugar. Entonces no puedo juzgar o decir algo que no pude presenciar. Entonces estamos a la espera del levantamiento de los señores peritajes, de todo lo que es, y esperando para llegar a un breve acuerdo con, en este caso, las personas involucradas dentro del accidente. ¿En este caso que no más fue afectada esa vivienda? Si bien es cierto, podemos ver claramente que toda la estructura metálica en la parte del garage fue afectada. Ventajosamente no estuvo nadie ahí, ni siquiera el vehículo. Entonces, por ese lado, es un costo menor. Nosotros, como productores, estamos ya cotizando para poder llegar a un breve acuerdo. De la mejor manera, ¿no? En este caso no es, por nuestra parte, el hecho de juzgar o de estar metiéndonos en vidas ajenas. Simplemente es buscar siempre la solución. Y creo que esa es la mejor manera de poder aportar, de cierta manera. Entonces, ¿de qué? No es la primera vez, aquí ya se han registrado algunos accidentes. Sí, exactamente. Como bien es cierto, recalcamos en el hecho de que no es la primera vez, la vez anterior ya se veía afectada igual la casa. Si bien es cierto, de la esquina del cerramiento a la parte de la acera, tenemos una distancia bastante considerable. Como de cierta manera son una segura, se determina dentro del ámbito vial. Pero podemos evidenciar que ni siquiera eso nos protege. Entonces, vuelvo a recalcar que es necesario la presencia, no sé, de algún tipo de semáforo, señal ética. Y sobre todo la conciencia de cada uno de nosotros. ¿Ha habido otros accidentes aquí? Sí, eso es lo que les menciono la vez anterior, ingresó por aquí por la puerta, se ve afectada la puerta, la columna, el poste. No es la primera vez. Por eso recalco en este sentido, por favor, se tomen medidas pertinentes. Sí, todo eso. ¿Qué sería la necesidad de un semáforo? Pues yo creo que para eso están los profesionales dentro de cada ámbito, ¿no? Deben levantar primero un estudio y según eso poder tomar la mejor decisión en una alternativa para la colectividad. Y bien es cierto, esa es la mejor manera de prevenir. Tenemos que prevenir, ¿no? Muchísimas gracias a todos ustedes. Pablo Andrés Barrera. ¿Propietario de esta vivienda? Sí. Ahí está Pablo Andrés Barrera, propietario de esta vivienda que fue afectada aquí. Podemos observar esta malla que ustedes pueden observar y también en la parte del garaje que está atrás de fondo de la persona está caído, ¿no? Eso fue más o menos lo que tenemos para acá. Vamos a movilizarnos un poquito por acá para seguir recabando un poquito más de información. Como ustedes pueden ver, aquí hay todo un contingente policial que está resguardando el lugar y están haciendo las pericias correspondientes de ley. Nos despedimos, amigos. Gracias por estar con nosotros. Es lo que les podemos informar hasta el momento de este accidente de tránsito. Un gusto haberles acompañado. Seguiremos ampliando esta información. Gracias a todas las personas que están interactuando con nosotros. Es lamentable este accidente que se ha dado en esta vivienda. Un abrazo. Gracias. Gracias.